Una mujer de 24 años fue una de varias víctimas de Tito Villarreal, quien se había hecho pasar por un cirujano cosmético por Facebook. Ella nos dice que ella seguía la página del supuesto doctor desde el 2019 y que hasta diciembre del año pasado se pudo comunicar con él para pedirle información sobre un procedimiento de reducción de senos. Publicaba en vivo cosas en vivo, por eso dije es un cirujano, pero robó la identidad de otro. Además le pidió más requisitos para poder llevar a cabo esta supuesta cirugía. Hasta me hizo una cita con Quest Diagnostics para laboratorios de sangre y pues normalmente un doctor te haría eso, si me entiendes. Villarreal después le pidió fotos sin ropa diciéndole que necesitaba asegurarse que fuera candidata para dicha operación y después de enviárselas la citó por videollamada, ya que supuestamente él ejercía en Ciudad Juárez. Porque fue cuando quiso que me quitara la camiseta para enseñarle mis senos y le dije, sabes que no, prefiero mandártelo por foto, no estoy confiada en podértelo mandar por videollamada, pero más le dije eso nomás para poderle colgar. Y fue cuando le dije, estoy más a gusto yendo al consultorio, más tu dirección y fue cuando ella me bloqueó. Tito Villarreal enfrenta cargos por agresión sexual, ya que convenció a otras personas a ir a un hotel, ya que les había ofrecido un masaje con un terapeuta certificado. Documentos de la corte indican que otra de las víctimas cree que el supuesto masajista y Tito Villarreal son la misma persona y que él abusó sexualmente de ella. Las paredes perforadas por las balas dan cuenta del fin de un sueño. No merecían eso mis niños. María está consternada, era la abuela de Aidea y Aldo, los hermanos de 11, 16 años, que asesinaron mientras pintaban el local comercial donde abrirían su negocio. No sé quién, o sea, no hay palabras, la verdad no hay palabras. Nosotros tenían mis niños muchos sueños. Nadie me va a regresar a mis hijos. Paula asegura que sus hijos eran buenos niños, que Aidea aún jugaba con sus muñecas y Aldo quería tener su propia barbería. Se salgó bien de bastante para toda la familia, toda la familia estamos desconcertados porque no sabemos qué pasó. Hace dos años Aldo se graduó como barbero. Aidea estaba a tres semanas de convertirse en manicurista. La policía en San Miguel de Allende, Guanajuato, estableció como posible móvil del crimen que los hermanos se habrían negado a pagarle derecho de piso a los criminales y por eso los mataron. El alcalde de la ciudad explicó que la violencia de la última semana en varios municipios es inusual. Se debe a que días pasados se detuvo en algún municipio a un alto mando de un grupo delictivo. Algunos vecinos que colocaron una ofrenda con flores y veladoras afuera de la barbería aseguraron que la delincuencia está desatada. Tiene que terminar, o sea, tiene que parar ya. Solo de enero a noviembre del año pasado, más de dos mil menores fueron asesinados en México y Guanajuato. Ocupa el segundo lugar nacional en este delito. Los despidieron con una misa de cuerpo presente. Y los acompañaron con flores y globos blancos antes de sepultarlos, junto a sus sueños. La fiscalía confirmó que ya busca a un sospechoso, quien según algunos testigos entró armado a la barbería y los mató. En la Ciudad de México, Agustino Lais, Noticias Telemundo. Dos policías tratan de detener al sujeto de chaqueta amarilla, pero caen al piso y un grupo de hombres que ya fueron identificados como latinos se abalanza sobre ellos, pateándolos en la cara y el cuerpo mientras estaban en el suelo. El incidente, que ha causado indignación, ocurrió a las puertas de un refugio migrante en Times Square. Horrible, impactante, es horrible, vergonzoso, le da una pena ajena, la verdad. Uno siendo migrante le da una pena que actúen de esa manera con las personas que más nos han ayudado. Según el reporte, los oficiales intentaban dispersar a un grupo que alteraba el orden público. Uno de los uniformados sufrió un corte en el rostro y el otro, heridas en un costado del cuerpo. Desafortunadamente parece que es una situación de migrantes esta vez, dijo el jefe de la patrulla de la policía de Nueva York. El problema es que si ellos se atreven a agredir a policías uniformados, ¿qué es lo que van a hacer entonces cuando es un civil? Varios hombres fueron detenidos con cargos de agresión, intento de agresión a un agente de la policía, entre otros. Dieron a conocer los nombres y apellidos. Estos individuos fueron a la corte y le dieron la libertad sin fianza y eso es un problema. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche y todo quedó captado en esta cámara de vigilancia. Las autoridades recién dieron a conocer estas imágenes para poder dar con los sospechosos. Es inaceptable y deberían ser procesados con todo el peso de la ley, nos respondió la alcaldía. La violencia adentro y afuera de los albergues se ha desatado en las últimas semanas. ¿Cree que hace falta más seguridad afuera de los refugios? Al menos afuera de los refugios, sí. Este martes tres hombres que se alojaban en el campamento de Randall's Island fueron acusados formalmente por la muerte apuñaladas de un inmigrante de 24 años que también vivía en el centro. Mientras tanto, autoridades investigan este incidente. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Este es el momento en que un hombre en una moto arrastró violentamente a una mujer por una calle de la ciudad de Nueva York, todo para robarle su teléfono. Las desgarradoras imágenes fueron compartidas ayer por la policía de la ciudad y que tienen desconcertados a los residentes de la Gran Manzana. Es indignante. Al menos siete personas fueron arrestadas en relación con estos crímenes. Según el informe policial, eran parte de una red de robos a lo largo de la ciudad. Sus integrantes, según la policía, son inmigrantes que recientemente llegaron al país. Ya que no nos quieren a los inmigrantes y con eso empeora la situación. Entre los detenidos se encuentran Alexander Diker, de 20 años, y Roxana Taos, de 24. Ambos recibieron cargos por posesión de propiedad robada y manipulación de pruebas. Los dos formarían parte de un grupo que ha cometido más de 50 asaltos en los condados de Queens, Manhattan, Brooklyn y el Bronx. El objetivo, teléfonos celulares. Las víctimas, como en este video, principalmente mujeres. Robos que realizaban sobre motocicletas. La sede de la red era un apartamento en el Bronx. El que opera la motocicleta le pagan 100 dólares por día. Y cada teléfono que ellos se roban le dan entre 300 y 600 dólares, dependiendo del teléfono. Víctor Parra, el presunto líder del grupo, aún no ha sido localizado, pero la policía se encuentra tras su pista. Entró a los Estados Unidos el año pasado, 2023. Sabemos que vino de Venezuela y ya ha sido arrestado una vez. El alcalde Eric Adams aseguró en la rueda de prensa posterior a los arrestos que si un inmigrante o solicitante de asilo comete un crimen y es hallado culpable, será deportado. Y esta noticia ocurre en momentos en que crecen las críticas contra el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, quien puso en libertad y sin fianza hacen tan solo unos días a varios inmigrantes, la mayoría venezolanos, que atacaron a dos agentes de policía a finales de enero en Times Square. Solo uno de ellos, de los inmigrantes, permanece tras las rejas. El comisionado Octavio también dijo que hay un riesgo enorme cuando roban estos celulares. Tu data, tu información de las tarjetas de crédito y tu banco están en peligro. Y esto ocurre mientras la crisis de inmigración continúa en el país, ¿no? Entonces, a veces se puede ensombrecer esta situación. Gracias, Solange. Gracias. Vamos a otra noticia de última hora y es que en Michigan un jurado declaró hoy culpable de homicidio involuntario a Jennifer Crumbly, la madre de un adolescente de 15 años que mató a tiros a cuatro estudiantes de su escuela. El veredicto señala que ella y el padre del joven le regalaron la pistola que usó días después para cometer la masacre y que no hicieron lo suficiente para evitar el crimen. Ahora nos acompaña Lourdes Hurtado con último sobre este caso. Lourdes, algo que nunca había pasado antes. Así es, es un caso inédito y es el veredicto del jurado en Michigan, en este caso sin precedentes, que finalmente fue unánime. La madre de Ethan Crumbly, el adolescente que disparó contra 10 alumnos y un profesor de la escuela secundaria Oxford, cobrándose la vida de cuatro estudiantes en 2021, ha sido declarada culpable de homicidio involuntario en los cuatro cargos que enfrentaba. La fiscalía aseguró que Jennifer Crumbly fue gravemente negligente por no informar a las autoridades escolares que la familia tenía armas, incluida la pistola de 9 milímetros que le regalaron a su hijo y que utilizó en el tiroteo, además de ignorar sus problemas de salud mental. Su abogada la defendió argumentando que su hijo era un hábil manipulador que no padecía enfermedades mentales y que el almacenamiento de las armas era responsabilidad de su esposo James Crumbly, quien también enfrentará cargos de homicidio involuntario en su propio juicio que comienza en marzo. Ethan Crumbly, que tenía 15 años cuando cometió la masacre, ahora 17, fue procesado como adulto y sentenciado a cadena perpetua. Se trata de un caso inédito porque es la primera vez en Estados Unidos que se acusa de esta manera al padre de un menor que cometió un tiroteo escolar. El papá de Justin Shilling, una de las cuatro víctimas mortales del tiroteo en Michigan, dijo que esperaron este veredicto por mucho tiempo. Escuchemos lo que dijo. La sentencia de Jennifer Crumbly será el 19 de abril y enfrenta hasta 15 años en prisión por cada uno de estos cargos. Gracias por ver el video.